¿Qué es el cambio climático? Con las metas, con las contribuciones nacionalmente determinadas que él firmó y envió para ser parte de este gran acuerdo, el acuerdo de París. Un acuerdo fundamental, un acuerdo que nos va a permitir como especie, como humanidad, enfrentar el fenómeno y poder superarlo, poder adaptarnos y sobrevivir. Para esto se requiere un gran esfuerzo del gobierno federal, un gran esfuerzo en estar supervisando esos compromisos en materia de mitigación, adaptación. Pero hay algo muy importante que tenemos que hacer, es que esta magnitud requiere la convergencia del gobierno federal con otros actores. Entre ellos, las entidades federativas, los municipios, la sociedad civil, el sector privado y el sector académico, entre otros. En el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, por cierto, tan mencionados, hay uno muy importante, todos son importantes, pero acudo al número 17. El número 17 señala alianzas estratégicas, el cual nos habla de una agenda de desarrollo sostenible que sea eficaz y que se necesitan estas alianzas inclusivas en beneficio de la humanidad y, por supuesto, del planeta. Por lo tanto, los instrumentos que estamos utilizando de política pública obligatorios, como por ejemplo, los certificados de energía limpia, el impuesto al carbono, etcétera, pueden complementarse con acciones voluntarias. Sin embargo, estas acciones voluntarias que se hacen, no están dispersas y no están contempladas en la base de la información gubernamental. Por lo tanto, no se contabilizan los beneficios, no se contabilizan las aportaciones que ellas hacen en el marco de la sustentabilidad. ¿Qué necesitamos o qué ejemplos son este tipo de acciones que se hacen y no son contabilizadas? Por ejemplo, el ecoetiquetado de los productos sustentables, el uso eficiente del agua y de la energía, los programas de reforestación, el reciclaje de recipientes de vidrio y de plástico, la recuperación de especies de vida silvestre. Con base en lo anterior, proponemos la inserción del concepto acciones voluntarias en la Ley General de Cambio Climático, con el propósito de definir estas acciones, así como registrarlas, documentarlas y cuantificarlas, a efecto de reconocer su contribución a las medidas de mitigación y adaptación que México tiene que cumplir. Sin que esto implique, y esto es bien importante, que el gobierno federal deba financiarlas o brindarles apoyos económicos de ninguna especie. Se propone que dichas acciones sean consideradas como parte del cumplimiento de los instrumentos obligatorios, o sea, de política pública, fortaleciendo la transición de una economía más competitiva, sustentable y de bajas emisiones. Estas acciones voluntarias permitirán aprovechar las fortalezas de las entidades federativas, los municipios, el sector privado, el sector académico y la sociedad civil en materia del combate al cambio climático. Señoras y señores diputados, el cambio climático no es una palabra de moda. El cambio climático es un fenómeno que todos debemos unirnos, sin importar filiaciones partidistas. Es un fenómeno que tenemos que atacar juntos, de manera responsable, dándole resultados a tener una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada. Túrnese a la comisión.